Mecanistrario, con tu bote cerrado en un canso, en otro planeta, en el balón, con los pasajeros. De donde estabas, supongo que es fácil saberlo, sería mejor no saberlo, el número no voló. Son como lloran, sentando, sobrearmados, tan rectos, que en la salitura, de la canzola. Y yo sentado, jugando, con la pelota en la casa, como ensayada, en el bravo lugar. Y yo pensaba, que tal vez me hizo besía, que estaban pensando en nosotros, pensando en nada. Y yo pensaba, que tal vez me hizo besía, que tal vez me hizo besía, que tal vez me hizo besía. Las nubes rojas, como si pasaran semanas, tal vez has pasado semana. ¿Cómo sabernos? Son dos lloras, brotando sobre las manos del reto y en la sabiduría de tanta victoria y son soldados, jugando con la pelota en la plaza con el maya y en la hora hermanos como Escuela toca y en la pelota en la plaza y en la Control generar y en la historia pues ¿Cómo sabernos? ¿Cómo sabernos? Mejor ¡Gracias por ver el video!